un saludo especial para ustedes soy la pastora Pili Alfaro les saludo con una palabra de unción y de gran bendición bendición de lo alto de la poder del eterno del Elohim de Israel estamos preparando nuestro espíritu en la intercesión tres oraciones que marcan el destino de un día de un hijo de Adonai la primera oración es la oración de la mañana nuestro patriarca Abraham nos enseñó de esa poderosa oración de la Chajarit luego vemos la oración de la tarde en el Mijá las oraciones para estar en el templo para encender las luminarias para el sacrificio para el perdón para la reconciliación esas son oraciones poderosas nuestro patriarca Isaac nos las enseñó al mediodía allí en Berechit 2462 está la forma como Isaac dedicaba el tiempo a la oración del mediodía y Abraham el Chajarit en las horas de la mañana en el Berechit 24 y 19 27 luego vemos una tercera oración que está a la hora de la noche la oración del Arbit que está en Berechit 28 del 10 al 11 Jacob nos enseñó acerca de esta maravillosa intercesión un día donde pasamos la oración al nivel más elevado así que en este momento vamos a tomarnos la oración porque es tan importante la oración del Mijá lanza tefilá que sube como olor fragante al eterno vamos a tomar tres versículos tres pasuc bíblicos para hablar de esa impresionante oración que cambia el destino de nuestra vida en el Salmo 141 2 dice sea puesta mi oración delante de ti como incienso el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde sabes cuando cuando vamos a diligenciar espiritualmente una oración necesitamos entender que esa oración que esa tefilá es un incienso esto esto refiere al incienso que se quemaba en el altar del holocausto por las tardes ese sefer esa orden que da la revelación que nos amplía el concepto de la oración como incienso como incienso en el libro de Chemot éxodo capítulo 30 verso 8 cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer quemará incienso tefilá oración habrá incienso perpetuo delante de Adeloín por todas vuestras generaciones en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 y en el verso 8 cuando tomó el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos ese punto culminante de las manos cuando se levantan al altísimo al Elohín en la oración del Minjá esa tefilá que es una ofrenda de la tarde Minjá Pastora Pini explícame qué significa la palabra Minjá Minjá es una raíz que se usa y que es usada para donación para tributos para ofrenda para sacrificio esa oración esa ofrenda que se presenta como tributo de holocausto que suban como olor fragante al eterno Elohim saben que cuando la primera vez que la palabra Minjá aparece en la Torah está en el libro de Bereshit capítulo 4 verso 4 impresionante de donde Abel y Caín aprendieron la Minjá recuerden nuestros estudios acerca de los espacios sagrados en el templo cuando enseñé acerca del Iscán en el huerto del Edén Génesis capítulo 4 verso 4 dice también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y Elohim miró con agrado a Abel y a su ofrenda Minjá ahora en Bereshit 4 5 vemos a Caín pero Caín y su ofrenda Minjá no miró con agrado y Caín se enojó mucho y se semblante se demudó esa Minjá que aprendió a traer a Abel a la presencia de Elohim ¿de dónde la aprendió? diga conmigo del huerto del Edén cuando Abad y la varona estaban allí cuando la Isha y Adán estaban en el huerto del Edén mira al caer la tarde se ofrecía una ofrenda animal o vegetal esa ofrenda se dividía en porciones cuando había templo cuando estaba el Betamiscán cuando dejó de haber Betamiscán ¿verdad? estos se volvieron una ofrenda espiritual y consiste según nuestro el rey David el Olam de David ¿verdad? y hasta la fecha actual el levantar nuestras manos que equivale una ofrenda de mi hija levanta tus manos allí yo creo que en todas las intercesiones y las oraciones que he enseñado yo les estoy diciendo levanta tus manos levanta tus manos porque es ofrenda de mi hija para nuestro Adonai donde la palabra del Eterno en el pacto renovado nos dice que levantemos nuestras manos en primera de Timoteo 2 8 por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres sobren levantando manos santas sin ira y sin discusión esa minja que se levanta en oración ese olor fragante ese incienso que sube como olor fragante a nuestro Adonai vemos vemos la gran importancia del sacrificio espiritual de levantar nuestras manos sabes no debemos de tener ira cuando levantamos nuestras manos no estamos discutiendo ni estamos peleando con nadie al levantar nuestras manos son actitudes que invalidan el sacrificio espiritual cuando estamos en pelea en contienda en ira en disensión cuando no estamos de acuerdo cuando estamos con dolor en nuestro corazón cuando estamos en rencillas esa ofrenda de mi hija no puede ser levantar manos sin ira y sin contienda primero tenemos que reconciliarnos primero tenemos que pedir perdón primero tenemos que acercarnos a la persona que sentimos que nos hirió que nos lastimó y perdonar y olvidar y dejar a un lado toda discusión y levantar nuestras manos sin ira y sin contienda ahí es donde nos revisamos nuestro corazón porque antes de iniciar el minjá si estamos enojados si nos hemos peleado si hemos discutido con alguien necesitamos un tachubá genuino delante del eterno antes de ofrecer el sacrificio de minjá y así podemos llegar a ser olor grato delante de nuestro adonai la palabra mi hija es una posición de quietud espiritual tú no estás viendo televisión en mi hija tú no estás pensando en las 40 horas tú no estás pensando en el trabajo tú no estás pensando en qué voy a hacer tú no estás pensando en tus hijos tú no estás pensando en nada más sino en el sacrificio de adoración espiritual adornar mi hija sabes me gusta enseñar esta palabra mi hija porque cuando cuando llegamos a esa palabra de mi hija verdad deletriémosla en el hebreo men nun het hi sabes que el valor numérico de mi hija en gematría es 103 o sea es decir 103 quiere decir 13 y 13 son los atributos de nuestro adornay el ojenu meleo lan el hat 13 ese hat y saben cuando llegamos a ese 13 y lo deletriamos en gematría espiritual ale 1 het 8 dale 4 nos dan 13 y ese hat es poderoso en la ofrenda de mi hija la tefila de mi hija es la que representa el hat uno debe tener completamente una disposición de nuestra vida espiritual con el eterno mediante el sacrificio que nos lleva al perdón a la reconciliación a la adoración en él cuando hay el hat amados cuando hay una quietud en el corazón tú eres uno con el ama y el ama es uno contigo oh adonai el ojenu esa esa tefilada de nuestro amado yeshua en juan 17 17 uno en el hat un mi hija de adoración uno solo en el cuando entendemos las palabras de yeshua y que nos enseñó a ser uno en el un hat entendemos los atributos de nuestro amado elohim así que en ese orden de mi hija en esa posición espiritual vamos a orar vamos a entrar a un nivel poderoso lo primero que quiero enseñarte es el salmo 145 en la oración del mi hija alabanza de david te exaltaré mi adonai el rey y bendeciré tu nombre por siempre jamás cada día te bendeciré y lo haré tu nombre por siempre jamás grandioso es el eterno e inminente loado su grandeza es inescrutable generación a generación alabará tus obras y relatarán tus hechos portentosos en la magnificencia gloriosa de su majestad y de las obras maravillosas yo meditaré del poder de tus actos pavorosos hablarán y yo relataré tu grandeza proclamarán la reembranza de tu inmensa bondad y cantarán jubilosos por tu rectitud lleno de gracias y misericordiosos el eterno tardo para la ira y abundante en bondad el eterno es bueno hacia todos y su misericordia se extiende sobre sus obras te agradarán todas tus obras o eterno y todos tus varones justos te bendecirán relatarán la gloria de tu reino y de tu poder hablarán para informar a los seres humanos de sus actos poderosos y de la majestuosa gloria de su reino tu reino es un reino por toda la eternidad y tu dominio se extiende por todas las generaciones el eterno sostiene a todos los caídos y endereza a todos los encorvados a ti eleva sus ojos con esperanza tu das sustento en su tiempo propicio oh bendito sea tu nombre tu abres la mano y satisfaces los deseos de todo ser vivo justo es el eterno en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras cercano está el eterno en todos los que le invocan con verdad el cumplirá la voluntad de los que le temen y su clamor escuchará y lo salvará el eterno preserva a todos y a los que aman pero destruirá a todos los malvados la alabanza del eterno le relatará mi boca toda la carne bendecirá tu santo nombre por siempre jamás y nosotros bendecimos al eterno desde ahora ahora y para siempre aleluya establece mi oración delante de ti como es el 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 de Saumerio la aportación de mis manos en la ofrenda de la tarde escucho la voz de mi clamor oh rey y Dios mío pues a ti he de orar que magnifique y se santifique su gran nombre dilo conmigo amén en el mundo que él creó conforme a su voluntad que haga reinar su sabiduría haga florecer su salvación y haga de su ungido se aproxime todos digan conmigo amén en la vida y en los días de ustedes así como en los días de toda la casa de Israel prontamente y en tiempo cercano y todos digan amén así será amén que su gran nombre sea bendito por siempre jamás que se bendiga que se alabe que se glorifique que se ensalce que se ensalte y que se magnifique sublime y lo en nombre santo bendito es y todos vamos a decir amén por encima de todas las bendiciones por encima de todos los cánticos por encima de todas las alabanzas por encima de todas las consolaciones que son dichas en el mundo y todos respondemos amén 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 ahora diga conmigo la amidad la oración de amidad oh señor oh adonai abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza inclina tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás bendito eres tú enderezate eterno nuestro adonai adonai nuestro padre dios de abraham dios de israel y dios de jacob dios grandioso dios chabay temible dios altísimo que otorga bondades benéficas amo de todo lo que existe que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al redentor para los hijos de sus hijos en virtud de su nombre con amor en este momento en este momento di conmigo barujatá adonai y cuando decimos esas palabras nos inclinamos hacia adelante y hacia atrás barujatá adonai bendito eres tú eterno edorín ahí en este momento oremos por el momento de lo que estamos viviendo en la estación en que estamos el hasta soplar el viento y descender la lluvia santo 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 es el eterno amo de legiones la tierra entera está llena de tu gloria adonai así lo dice tu palabra en Isaías capítulo 6 verso 3 los que están frente a ellos dicen alabanzas y declaran bendita es la gloria del eterno desde su lugar en el libro de Ezequiel capítulo 3 verso 12 y en tus santas escrituras está escrito diciendo el eterno reinará siempre jamás tu Dios oh sion de generación en generación aleluya en el salmo 46 10 tú eres santo y nombre santo santo te alaben todos los días será bendito eres tú eterno el Dios santo tú gracias al hombre con conocimiento y enseñanza con entendimiento al ser humano de ti mismo con gracia otórganos sabiduría otórganos entendimiento adonai otórganos conocimiento bendito eres tú eterno que con gracia otorga conocimiento haznos haznos regresar padre nuestro a tu Torah acércanos rey nuestro a tu servicio y haznos retornar a ti con un arrepentimiento completo bendito eres tú eterno que desea el arrepentimiento de todo ser humano perdónanos padre nuestro pues hemos cerrado perdónanos rey nuestro pues hemos pecado intencionalmente hemos pecado pues tú eres un adonai bueno que perdona bendito eres tú eterno lleno de gracia y que perdona abundantemente eterno Dios nosotros te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma ayúdanos a obedecer tu palabra establece tu amor en mí en mi corazón para que yo piense que en ti y no en otras cosas tu palabra sea mi pensamiento tu palabra y tus mandamientos son mi vida que las puertas que abría al pecado ahora mismo se cierren toma todo lo que es bueno de mi vida y consúmelo bajo tu fuego todas esas cosas que no son buenas destruyelas ahora bajo el fuego queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento que mengüemos nosotros y que nuestro machía de Israel Yeshua crezca y así lleguemos a tener la mente de nuestro machía Yeshua ven padre eterno ven Yeshua hagan morada en nosotros gracias por la salvación bendito sea sabacadón bendito tu roja acodez bendito tu hijo Yeshua habachía desde los siglos de los siglos bendecimos esta comunidad señor bendecimos esta congregación adonai bendecimos casa iglesia cristiana integral bendecimos esta casa señor bendecimos a sus pastores al pastor roberto a mi vida la pastora pili a mis hijos camilo sebastián y david roberto al faro bendecimos la casa de las familias de la congregación bendecimos a los pastores que están bajo nuestra autoridad oh padre se tu guardando esta comunidad en el hueco de tu mano que tu rostro resplandezca sobre todos nosotros y que ellos enseñen solo tu verdad a todas las naciones ahora mismo invocamos tu nombre adonai el ojí y que la sangre del cordero de Yeshua jamás sea sobre nosotros guardándonos cuidándonos de toda malicencia de todo cultivo oh padre invocamos tu nombre adonai el ojí para que venga y se manifieste tu gloria sobre todos nosotros por favor padre mira nuestra fricción en este día y pelea nuestras afrentas apresúrate a redimirnos por tu redención completa por tu nombre pues tu eres el adonai que redime poderosamente bendito eres tú eterno redentor de Israel barujatá abonai el ojenu meleo lam a ser natal alu Yeshua jamás bendito eres tú bendito eres tú que nos has dado a Yeshua jamás nuestra oración en la tarde de mi hija sea bendecido tu día chalo chalo chau